Hola, bienvenidos nuevamente. Espero que se hayan divertido haciendo sus ejercicios. Miremos. En nuestra primera situación nos decían, se han recogido los siguientes datos con respecto al tipo de películas preferido por 100 personas. Nos piden que completemos la tabla. Entonces recordemos que la frecuencia relativa la podemos representar en forma de fracción, en forma decimal y en porcentaje. Para representarla en forma de fracción, tomamos el total de la frecuencia absoluta, que en este caso es 15, y lo dividimos entre el total de personas encuestadas, que en este caso fueron 100. Entonces nos daría 15 centésimos. Si eso lo vamos a expresar de forma decimal, recordemos que debemos dividir 15 entre 100. Y para dividir 15 entre 100, corremos la coma dos lugares hacia la izquierda. Recordemos que la coma la tenemos acá. Entonces si la corremos un lugar y dos lugares, nos daría 0,15. Si lo representamos en forma de porcentaje, recordemos que debemos multiplicar por 100, que nos daría el 15%. Para la película de preferencia drama, la frecuencia absoluta es 8. Su frecuencia relativa en fracción la representaremos como 8 centésimos, que si dividimos 8 entre 100, corremos la coma dos lugares hacia la izquierda, y nos daría 0,08, que corresponde al 8%. En comedia, la frecuencia absoluta es 52. La frecuencia relativa en forma de fracción sería 52 sobre 100. En forma decimal, 0,52. Y en porcentaje, 52%. Para las películas de acción, frecuencia absoluta 12, la frecuencia relativa en forma de fracción nos daría 12 sobre 100, que corresponde en forma decimal a 0,12 y en porcentaje al 12%. Para las películas de terror, en frecuencia absoluta tenemos 3. Entonces si lo vamos a representar como frecuencia relativa, en forma de fracción escribiremos 3 sobre 100, en forma decimal 0,03 y como porcentaje nos daría el 3%. Y para las personas que no les gusta el cine, que corresponden a 10, la frecuencia relativa en forma de fracción nos daría 10 sobre 100, que corresponde en forma decimal a 0,10, y en porcentaje nos representaría el 10%. Recordemos que la suma de todas las frecuencias relativas en forma de fracción nos debe dar 1, la suma de la frecuencia relativa en forma decimal nos debe dar 1, y el total de porcentaje nos debe dar el 100%. Como vemos, aquí tenemos nuestra tabla de manera organizada. Con base en esta tabla, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas prefieren algún tipo de película? Nos están hablando de porcentaje, quiere decir que nos tenemos que ubicar acá. Nos dicen, prefieren algún tipo de película. Como vemos, al 10% no les gusta el cine. Quiere decir que las personas que prefieren algún tipo de película sería 100 menos los que no les gusta el cine, que serían 10, correspondería a un 90%, que es la suma del porcentaje de suspenso, de drama, de comedia, de acción y de terror. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tipo de película representa el 12% de preferencia? Entonces, nos ubicamos en porcentaje, miramos el 12% que corresponde a las películas de acción. Entonces, el tipo de película que representa el 12% de preferencia son las películas de acción. En nuestra siguiente pregunta. ¿Qué decimal representa el total de personas que prefieren las películas de terror? Entonces, nos están diciendo decimal, nos ubicamos acá, películas de terror. Entonces, vemos que el decimal que lo representa es 0,03. En nuestro siguiente ejercicio, nos piden retomar la tabla de las estaturas que habíamos trabajado en la clase anterior y elaborar la tabla con las frecuencias relativas. Entonces, recordemos, para sacar la frecuencia relativa en forma de fracción, dividimos la frecuencia absoluta, que en este caso es 7, sobre el total de datos, que en este caso fueron 20. Y si lo vamos a representar en forma decimal, realizamos la división de 7 entre 20, nos daría 20 entre 7, no está, 0 al cociente, coloco coma y agrego 0. 20 por 3, 60, nos daría 10, agregamos 0. Y 5 por 20 nos daría 100. Entonces, quiere decir que 7 veinteavos representado en forma decimal, nos daría 0,35. Para pasarlo a porcentaje, recordemos que multiplicamos por 100, nos daría el 35%. Hacemos el mismo proceso para la frecuencia absoluta 2, que corresponde al número de personas que miden 121 centímetros. Representada la frecuencia relativa en forma de fracción, nos daría 2 veinteavos. En forma decimal, realizamos la división, 2 dividido 20, 0 al cociente, coloco coma y agrego 0, 1 por 20, 20. Nos daría 0,1, que corresponde en forma de porcentaje al 10%. Y asimismo, sacamos la frecuencia relativa para las demás estaturas. Y tendríamos, para frecuencia absoluta 3, la frecuencia relativa en forma de fracción nos daría 3 veinteavos, que en forma decimal corresponde a 0,15 y en porcentaje corresponde al 15%. Para la frecuencia absoluta 4, nos daría la frecuencia relativa en forma de fracción, 4 veinteavos, que corresponde en forma decimal a 0,2 y en porcentaje corresponde al 20%. Para la frecuencia absoluta 1, la frecuencia relativa en forma de fracción, la expresamos como un veinteavo. En forma decimal, nos daría 0,05, que corresponde al 5%. Y la 3, la frecuencia absoluta 3, ya la tenemos también en la estatura de 122 centímetros. Entonces, la frecuencia relativa como fracción nos daría 3 veinteavos, en forma decimal 0,15 y en porcentaje el 15%. Recordemos que la suma de todas las fracciones nos debe dar 1, de la parte decimal nos debe dar 1 y del porcentaje el total debe corresponder al 100%. En nuestro siguiente ejercicio nos piden completar la tabla sobre las materias preferidas y responder algunas preguntas. Entonces, completemos la tabla. Las materias preferidas, español, sociales, ciencias, matemáticas y educación física. Para español, tenemos una frecuencia absoluta de 4. Podemos decir que su frecuencia relativa en forma de fracción sería la frecuencia absoluta, que es 4, sobre el total, que en este caso ya lo tenemos acá, en la frecuencia relativa en forma de fracción en sociales. Acá nos damos cuenta que es 40, entonces sería 4 cuarentavos. Y ya podemos completar esta casilla del total, que sería 40. Como tenemos la frecuencia relativa en forma decimal de 0,1, en forma de porcentaje multiplicaríamos por 100 y nos daría el 10%. Para sociales, tenemos que la frecuencia relativa es 6 cuarentavos y que el porcentaje es 15%. Quiere decir que su representación decimal para la frecuencia relativa sería de 0,15. Para ciencias, nos dieron solamente las frecuencias relativas, pero recordemos que la frecuencia relativa en forma de fracción nos representa la frecuencia absoluta sobre el total, quiere decir que la frecuencia absoluta de ciencias sería 8. Para matemáticas, tenemos frecuencia absoluta 12, frecuencia relativa en forma de fracción 12 cuarentavos, en forma decimal 0,3, y correspondería al 30%, escribiéndolo como porcentaje. Educación física, vemos que la frecuencia relativa en forma de fracción nos representa la frecuencia absoluta, sobre el total, en este caso la frecuencia absoluta sería 10. Y en forma decimal nos daría 0,25, que corresponde al 25%. Ya tenemos nuestra tabla diligenciada. Ahora, respondamos las preguntas con base en esa tabla. Determine la materia que menos prefieren los estudiantes. Entonces, la de menor preferencia es la que tenga menor frecuencia absoluta. La menor frecuencia absoluta, vemos que es 4, que corresponde a la materia de español. Nuestra siguiente pregunta. Indique la materia preferida por el mayor número de estudiantes. La materia preferida por el mayor número de estudiantes es la que mayor frecuencia absoluta tiene. En este caso, las más interesantes, que son las matemáticas. Porque su frecuencia absoluta corresponde a 12. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas prefieren la clase de educación física? Entonces, nos están preguntando por porcentaje y la clase de educación física. Nos ubicamos en educación física y nos ubicamos en porcentaje. Vemos que el porcentaje de personas encuestadas que prefieren la clase de educación física corresponde al 25%. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué decimal representa el total de personas que prefieren sociales? Decimal y la materia de sociales. Sociales está representado, su frecuencia relativa en forma decimal, como 0,15. Nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la materia en que las directivas del colegio deben prestar mayor atención para mejorar la aceptación por parte de los estudiantes? ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Qué es la materia que menos prefieren los estudiantes? Vemos que la de menor frecuencia absoluta es la materia de español que solamente la prefieren cuatro estudiantes. Y esto es todo por hoy. Continúen practicando los ejercicios de su guía.